Vamos a chingarnos esta hermosa cumbia, se llama Todas tus malditas mentiras Al difunto vanes, como dice, guitarras, que baile Que baile te pa' Tlaxo, Puebla, cuarto aniversario de los guapos, Chelsea Bestejando al santo patrono, San Mar, San Sebastián, Marti Producciones, Vico y Publicidades, Raúl Venga mi cumbia ¿Cómo dice? Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Ay Dios mío, para los compadres del sabor El chamaco, el Popeye Toda la banda Vamos a bailar Ya se abrió la rueda Venga la letra Donde este que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor Puras malditas mentiras Donde este me metiste y jugaste con mi pobre corazón ¿Cómo? Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Esa noche el gallo te ve Ya llegaron los wheelies Salseros de San Pablo Z Cumbia color Sabor Cumbia color ¡Qué bonita cumbia! Cumbia color Sabrosa Cumbia color Cumbia color ¡Huepa, ¿qué? Chulas mis guitarras Chulas mis guitarras ¿Cómo dice? Chulas mis guitarras ¡Ja, ja! Chulas mis guitarras Grábale bonito A yo te ve Chulas mis guitarras Échale sabroso Ya llegó el famoso Tilo El Chucho y Aquelino Marlene y mi pequeña Edith Esta noche ya nos acompaña Tú te juraste que no sería tu amigo que yo iba a ser tu amigo Mira cómo bailaste pa' Tlaxo, papá Tú me ganaste, me metiste y tú te juraste con mi Hermanas Vélez Tú Pati, Rosita, famoso Diego Tú te juraste que no tenía remedio, que esto iba a ser Para mi chamaco, el pibuisito Y tú me abandonaste como un niño, sin juzgarte que tu olor es que yo siento No puedo seguir así Vamos a bailar Si tú me acabas No te presumo una rosa Siento una rosa De mi novia Que es la más hermosa Lidia Llamo de parte del famoso Burrita La organización Los Niños Crazy, papá Yeah Chévere Chévere, que chévere, que chévere Ya llegó la organización desmadres de San Agustín Tlaxo El famoso Garrote Lucha Rodas Lucha Rodas Lucha Rodas, el Alfredo, David, Dani, Chucky Todos los desmadres de Tlaxo Jaja Ay Dios mío Vamos a bailar Ya con nosotros la patrona TV, el gallo, TV Con el Kikiriki Dijiste que no sería tu amigo que yo iba a ser tu amor Chula mi cumbia Y me pegaste y me metiste y me jugaste con mi pobre corazón Vamos a bailar Después tú me dijiste que no tenía remedio que esto iba a ser así Sabrosa Y tú me abandonaste como un niño sin juguete que tú Ya llegaron brindos trece Coñeta y su amor Ana La Habana de Pezala, el Popeye Su amor Marlene Compadre del sabor Magali su amor Marlene Toda la familia Flores Guitarra Chévere Chévere que chévere que chévere Que bonita cumbia Ay Dios mío Sabroso Dijiste que no sería tu amigo que yo iba a ser tu amor Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar Qué bonito suena Dijiste que no tenía remedio que esto iba a ser así Cumbia, 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 cumbia Y ya Y ya, y ya se lo bonito Qué bonito suena Qué bonito baila De patrasco Vamos a bailar Chelsea, 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 Chelsea Cumbia, 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 cumbia Chulas mis guitarras Nos abrazas Chelsea, Chelsea, Chelsea Cumbia, cumbia, cumbia Yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y te culaste con mi pobre corazón Vamos a poner de sabor al sabor Y al remedio que esto iba a ser así Y tú me abandonaste con un juguete que dolor El que yo siento no puede seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Báilale el morrito Chelsea Siento un gran dolor Los perdidos de Tecoa ¡Qué bonita cumbia! Cumbia, 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 cumbia Para publicidades el mito Fueros guapos Chulas mis guitarras ¿Cómo dicen? Último cachito que se acaba Me juraste que yo sería conmigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y te culaste con mi pobre corazón Ya llegó toda la banda Ya llegó toda la banda Aunque les ardua la banda Yoyo, chamacos, por no siempre con papakis Ricosito forever Loca, Harry, Plaza, Cuero, Atole El cabrito, Tacubayo Mendo, Kiko Húngaro, Pasilla, Bruja, Chino, Chen Cheja, Barrio de San Judito, Estadeo La Gran Familia Mexicana, Barrio 13 Con cinco mujeres Sí señor, qué bonito tema Así estamos Reiniciando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!